Fibre el campo siempre bello Que con mágico destello Ilumina el corazón Que se estrechen nuestras manos Y que el título de hermanos Eternice nuestra unión Eternice nuestra unión Gloria al ser omnipotente Que ha encendido nuestra frente Con la chispa del saber La verdad es la bandera Con la cual la tierra entera Debe el hombre recorrer Debe el hombre recorrer Salud, fuerza y yo Salud, fuerza y yo Salud, fuerza y yo Salud, fuerza y yo ¿Te gustaron Todos para uno Todos para uno Todos para uno Todos para uno Gracias Gracias por ver el video.